Yo no veo la justificación del árbitro de dejar jugar hasta el minuto, yo creo que jugamos como dos horas. Se dio más tiempo el normal, 11 minutos, es raro, ¿no? Un partido en 45 minutos, dar 11 más es un poco extraño. Es una pena por el fútbol de Latinoamérica. Si usted le pregunta a un mexicano, como un compañero suyo, me decía, hey, pero los hondureños se tiraron, está bien, es la opinión de él. En mi opinión, si usted me pregunta, yo me siento perjudicado. Hay que hacer una evaluación para el bien de todos, ¿no? Para el bien de CONCACAF, por la transparencia, hay que hacer una evaluación. Por la persona que repitió los dos penales y la persona que dejó que el partido corriera hasta que México metiera su segundo. Pero ya está, nosotros no podemos hablar de eso, podemos tener una sanción, así que mejor nos callamos, trabajamos. Yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿qué cree que va a pasar con una denuncia? Nada. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. La Federación Nacional de Fútbol de Honduras quiere tomar cartas en el asunto de manera legal. Analizan, proceder por la derrota contra México. Fue un arbitraje más que casero, dijo el presidente de la FENAFUT, el señor Salomón. Ahí están sus declaraciones tras la derrota contra México, dijo, nos vimos afectados por el tiempo extra, luego en penales también. Vamos a analizar lo que vamos a hacer legalmente. Fue un arbitraje más que casero, llevaba dirección. No nos había pasado algo así de incómodo, parecía de película. Habían pasado los nueve minutos, no eran nueve, eran cinco, después diez y después once y luego doce. Hubo varias acciones durante el partido. Los cánticos, entre paréntesis y homofóbico, tuvieron que haber parado el partido según los protocolos, el comisario, etc. Estamos tristes porque no clasificamos directos. Vamos al repechaje, pero estamos contentos con el desempeño de la selección. Gustavo Roca es periodista del diario 10 de Honduras. Gustavo, se une a esta edición de Fútbol Picante. Gracias por tomar la llamada, Gustavo. Gustavo, ¿cómo va a proceder la Federación Nacional de Fútbol de Honduras legalmente en este caso? ¿Qué tal, Álvaro? Un gusto. Buenas noches para ustedes, para Yared, para el profe Tuque y para Petra Santa. Yo creo que lo que dijo el presidente Salomón, Álvaro, yo creo que fue más que todo una reacción populista, una reacción que era lo que quería quizás escuchar la prensa y lo que quería escuchar el aficionado. Pero no creo que una queja de la selección o de la FENAFUR proctifique estos momentos. El resultado no va a cambiar. Quizás lo que sí quieren hacer es sentar un presidente con el tema del grito homofóbico, que claramente Iván Barzón nunca activó el protocolo que se tiene que activar cuando este tipo de situaciones sucede. No lo hizo nunca. El sonido ambiente de la estadística trató de disimularlo, pero no lo hicieron. Pero yo creo que más que todo es eso. Lo del grito homofóbico porque después las decisiones arbitrales, el juego ya está. Hay que darle vuelta a la página. Bueno, enfocarse en el partido de Costa Rica, lo que hay en repechaje es que nos podría dar el pase a la Copa América. Pero Gustavo, tienen toda la razón en el tema del grito homofóbico y si se escuchaba que el sonido local lo quería tapar y si no se cumplieron con los protocolos, es cierto, totalmente cierto. En los otros temas, pues sí, está a discusión. Yo creo que los minutos que se agregaron debieron agregarse. Pero bueno, la portada del diario en donde trabajas, Gustavo, puso robo en el Azteca. ¿Así lo consideras tú? Sí, 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 totalmente. Es un robo. Yo excluyo a la selección mexicana de esto. Es más que todo del tema arbitral. Yo creo que fue muy excesivo el tema desde los minutos. Desde el inicio se miró un arbitraje tendencioso parcializado por Iván Barton que los antecedentes daban un indicio de que es un árbitro bastante sumiso a CONCACAF y bastante sumiso a, por decirlo de alguna forma, a ayudar a las elecciones queridas de CONCACAF como es el caso de México. Pero sí, yo creo que sí fue un robo porque no creo que se haya perdido tanto. De hecho, le sacó tarjeta amarilla a Edric Mujibar y acortó obviamente para evitar una segunda amarilla. Dejó de perder tiempo. No sé si se perdieron 12, 13, porque al final se jugaron 13 minutos. No lo veo así. Al final, como dice el refrán, al final el partido basta que México empata y así fue. Gustavo, entonces la declaración del señor Salomón fue una retórica populista. Así lo veo yo. Así lo veo yo. Al calor del momento, al calor del momento lo apudo derecho. Pero como reitero, no creo que fructifique y que no va a abonar a prácticamente nada. Quizá quieran sentar un precedente por lo del tema del grito homofóbico que sabemos que se ha repetido hasta la saciedad y nunca se le ha castigado. O son bastante tibios en CONCACAF y en FIFA para con la Federación Mexicana de Fútbol. Gustavo, te hablo a Jaret. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hablas de que el árbitro fue tendencioso. Hablas del grito homofóbico, que a lo mejor sí tendría que haber hecho el protocolo. Hablas del tiempo que dan de más, debatible. Tú dices que no, ok, está bien. No recuerdo otra acción en la cual el árbitro haya estado a favor de México. En alguna falta, en alguna situación que puedas decir, prácticamente está pitando todo a favor de México. Está bien, no pasa nada. Todos lo vemos de diferente forma. Y qué decir y qué hablar de la selección de Honduras en este último partido de ayer. Qué pensar de los jugadores en los cuales ustedes tienen la confianza de que puedan venir y puedan hacer un gran partido y que no aparecieron. Realmente que... Saludos, Jaret, nuevamente. Un gusto. Yo creo que esta doble fecha FIFA ante México, Jaret, yo creo que deja nuevos brillos con diferentes matizas que beneficia a la selección de Honduras. Totalmente, de acuerdo con eso. Más allá de haber quedado eliminado. Y sabemos y confiamos en el trabajo del Profe Rueda, ¿no? Un técnico serio, trabajador, que realmente le cambió la cara por completo en cuanto a actitud a los futbolistas. Esta selección venía muerta, la selección de Honduras venía a derratar la peor eliminatoria de su historia. Una Copa Oro para el olvido y amistosos que no la podían ni ganar de acurazado. Y competís contra la gigante de CONCACAF, en casa lo borrás, llegás a la Azteca, te plantás de cierta forma, porque llegar a la Azteca y aguantar un primer tiempo los embates de la selección mexicana no es fácil. Al final sacas un 2-0, que pudo haber sido 2-2, porque recordemos que Honduras tuvo 2-3 claras. No se dio, pero en síntesis yo creo que son nuevos brillos lo que deja la selección de Honduras. Te da la pauta de que puedes competirle tú a tú a México. Nada más pudo quedar 2-2. No pudo quedar más, porque si no recuerdo fueron como bastantes disparos y al final termina siendo el arquero el que termina evitando algunas situaciones de gol de Honduras. Me parece que no, me parece más bien que el que tiene las ocasiones más claras de Honduras. En México tuvo la posición del balón, pero la llegada de México fueron estériles. Ah, el cabezazo del chiquito en el primer tiempo, otra que de rebote se le alcanza a alcanzar de chiquito también en el primer tiempo, la que falla casi en el punto final de Quiñones, la que en una de Quiñones, que la sacan de la línea el defensor. Pero ahí estamos hablando del tiempo añadido, ¿no? No. Yo recuerdo la que me mencionaste en el primer tiempo y la de Quiñones. Ah, nada más. Sí. De peligro, de peligro, sí. Aquí en México sí piso el área. Profesor. Pero con poca... Habría que ver el partido otra vez, ¿no? Con diferentes ojos, ¿no? Y no simplemente pensando en otra cosa. Le habla Ricardo Ferretti. Saludos, profe. Yo quisiera... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo quisiera... Un gusto. Yo quisiera, si pudiera dar un consejo, no soy quien para dar consejo ni nada, pero yo me quedaría con las últimas frases de su presidente. Estamos contentos con el desempeño de nuestra selección hondureña. Yo creo que todo lo demás es discutible. De veras. Unos se sienten perjudicados, a lo mejor critican, otros beneficiados y esto. Y yo creo, si realmente Honduras quiere, debe de pensar en esto, en este proceso de Reinaldo Ruedas y el desempeño que tuvieron, que es una transformación de lo que tuvieron en la Copa Oro y están presentando ahorita y que ojalá sobre estas bases puedan seguir progresando y ahí sí van a llegar lejos. Estás discutiendo que si fueron 11, 12, 13 o 15 minutos y este y el otro, ya no tiene caso. Tú mismo lo acabas de decir. No van a llegar a ningún lado. Ya se perdió el partido. Lo que sí deben de darse cuenta es de la progresión que ha tenido la selección de Honduras de la Copa Oro en estos dos partidos contra México. Ojalá sigan pensando en este aspecto positivo y dando oportunidad a los jugadores y al entrenador de seguir formando una selección como Honduras se merece y como siempre ha tenido un rival de México de alto grado. Seguro, profe, usted lo ha dicho todo. Hoy por la tarde, en el día que hicimos un último Facebook Live, tocando el tema del partido y sí, lo hablábamos de eso. Hay que darle vuelta a la página, hay que ya dejar de hablar de Iván Bartó, el artífice, o mejor dicho, el árbitro de ayer en el partido y tocar los puntos positivos. Y van al repechaje y ahí tienen la oportunidad de seguir mejorando y lograr las cosas. De acuerdo, de acuerdo, profe. De acuerdo. Porque ya demostraron que son capaces porque hicieron un buen partido en Honduras. Y aquí también cuando jugaron al fútbol, cuando tocaron el balón, tuvieron las opciones de gol. Es por eso que yo digo. Entonces, ¿por qué no también hablar con el técnico y decir cuál era la estrategia de jugar este partido? Si sabías que le podías hacer daño a México, ¿por qué no lo intentaste? Sabías que México se te iba a venir así, así, hacia adelante. Gustavo, muchísimas gracias. Está bien. Saludos, Álvaro. Saludos a Yared nuevamente, al profe Tuca y a Pietrasanta. Un placer compartir con ustedes. Saludos. Gustavo Roca, del diario 10 de Honduras, que tituló, encabezó como robo. Pero también, si te llegan tantas veces, así te encerraste, ¿verdad? Sí, pero Gustavo dijo que tendría el partido que había terminado dos o dos. ¿Por qué hubo un par de jugadas claras de Honduras? Bueno, las par de intervenciones donde Malagón no tiene. Yo me quiero poner en el lugar de los hondureños. Y a lo mejor nosotros, como México, contra una selección más grande, si hubiera pasado lo mismo, la mayoría estaríamos diciendo lo mismo. Contra la selección argentina. Que nos robaron, que nos... Ajá, que merecíamos más y que... Porque es algo común en el fútbol. Ahora, si nos metemos al grado más objetivo que se pueda dar, pues sí es cierto que se aumentaron los minutos que se debieron aumentar. Sí es cierto que México se movió las dos veces. A lo mejor no tantos. A lo mejor puede ser que... Es que cuando el árbitro dice uno más, que eso es lo de Small, fue lo que les encabritó. Dijo dos. Y después dijo uno. Cuando dice uno, está... Sí hay un jugador tirado ahí. Y Menjibar se la pasó. Perdieron mucho tiempo. Partido. Y el planteamiento del juego, pues no fue el bueno de la selección de Honduras. O sea, para mí México gana y gana bien. Volvemos a esa parte, ¿no? De decir, híjole, cómo es bien peligroso un 2 a 0 que vas ganando. Está más... Pero siempre quieres el 2 a 0. Entra con más miedo el que va ganando, porque va ganando 2 a 0 que el que dice, necesito dos goles. Y casi... Tú eres de los que piensan. Yo prefiero ir ganando 2 a 0. Yo también. Yo prefiero ir ganando 2 a 0. Prefiero ir ganando 2 a 0. Pero ¿qué sucede regularmente con ese marcador? Ahora sí, la mayor parte del partido, el planteamiento de Honduras, pues la probabilidad es que México en algún momento les iba a empatar. O les iba a anotar. Y México corría los riesgos de que por ahí les clavara uno a Honduras también. Que así sucedió. Y tuvieron. Y no la tuvieron. Y no la aprovecharon. Exacto. Pero que México tuvo oportunidades. No. Desde el minuto 2. Llegó 37 veces. Desde el minuto 2 ya hubo un cabezazo. Y no llegas 37 veces de agar. Al poste. Exacto. De agratis.